¡Ai, saguari! ¡Aloja chicas, chicos! ¿Qué tal? ¡Aloja chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues para hoy el vídeo que os traigo es contaros un poco los que han sido, pues bueno, mis productos más favoritísimos en este mes de mayo, ya prácticamente está acabando y tengo que decir que sobre todo son productos que aportan luminosidad al rostro. Así que nada, espero que os interese el vídeo, que os guste y vamos a empezar. En primer lugar, un favoritísimo de este mes, realmente de enero, de febrero, de marzo, porque la verdad es que la llevo utilizando un montón de meses, pero bueno, bien, del mes de mayo. Es la Face & Body de MAC porque aporta un tono uniforme a mi rostro, deja un acabado glow y sobre todo es de larga duración, libre de aceite, si el resultado es impecable. Así que sin duda es un producto favoritísimo del mes de mayo que os quería enseñar. Para continuar, otros dos productos que estoy utilizando muchísimo y que seguro que en los próximos meses los seguiré utilizando son dos iluminadores fluidos, son de Nars, uno es el Copacabana y el otro el Super Organs. Uno es más frío porque es como rosita plateado y este es como más cálido, es un tono melocotón con destellos dorados que aporta calidez al rostro, pero ambos en general la función que tienen es dar luz a la piel. Así que lo que hago es o bien mezclándola más bien con la Face & Body de MAC, mezclo los dos productos en el dorso de mi mano y luego lo aplico en la piel, en la cara, o también cuando ya tengo puesta la base de maquillaje a ligeros toques encima del pómulo, en la parte más alta del pómulo o en el tabique nasal, también los estoy utilizando de estas dos maneras. Así que sin duda son otros dos productos favoritísimos y muy recomendables desde luego. ¿Qué más? En cuanto a sombras, maquillaje para ojos, pues le estoy sacando muchísimo partido a la Naked 2 de Urban Decay. La podéis encontrar en Sephora, sí que es cierto que la sacaron hace tiempo, pero yo estuve hace muy poquito y estaba. Así que no creo que tengáis problema para conseguirla y si no, supongo que online, pues podréis. Ya os digo que la utilizo desde hace muchísimo tiempo, es una paleta con colores cálidos, muy luminosa, así que ahora pues sobre todo en estos meses o bueno, hablando del mes de mayo, la que más estoy utilizando es esta de aquí, de hecho es la que llevo puesta ahora mismo en el párpado, como veis da mucha luz, es escarchada y tiene un tono así como cálido. Bueno, sí, tiene un toque, es un color champán más bien. Se trabaja muy bien, son colores muy ponibles, me acabo de manchar la mano de negro, porque la sombra negra sufrió un accidente, se suicidó. La paleta se cayó al suelo y bueno, pues así se ha quedado la sombra negra. Así que bueno, y luego tiene también esta magnífica sombra para iluminar, que no tiene ningún tipo de brillo y yo es la que utilizo siempre, es la que llevo puesta. Y ya está, así que otro favorito del mes de mayo sin duda ha sido esta paleta, la he utilizado muchísimo y la seguiré utilizando. Y luego pues últimamente me ha dado por marcar bastante mis pómulos, dándole un toque como cálido, realmente me estoy repitiendo un poco con la palabra, pero es realmente, es lo que me apetece utilizar en el maquillaje ahora en estos meses de calor. Como bien os comenté en el vídeo que subí el lunes. Así que este polvo bronceador lo llevo utilizando un par de meses, pero ahora más que nunca. Y no sé, creo que es fundamental maquillar los pómulos, poner colorete para darle un poco de forma al rostro. Y este sin duda es de mis favoritos. Otro que también me gusta mucho son los Casino de Nars, también tienen un punto doradito muy mono, pero estos quizás son más mate y les estoy sacando mayor partido, aunque ya sabéis que lloví un poco a rachas como todo. Y para continuar hablando de los iluminadores, ya sabéis que les estoy dando muchísimo uso, este de Kevin Aquan también es uno de mis favoritos, por no decir de mis favoritos. Da portaluz al rostro de una manera muy natural, no tiene glitter gordo ni mucho menos, es un color champán, color crema muy suave, muy sutil, muy ponible para realmente todo el año, pero ahora pues, es que yo me lo pongo hasta debajo de la zona de la ojera, porque realmente no la tengo muy pronunciada y puedo abusar. Pero sobre todo pues para poner en el punto más alto de la zona de la ceja, en el pómulo, en la zona más alta del pómulo, en el tabique nasal, en el arco de cupido, se puede utilizar de muchísimas formas. Y sobre todo, bueno, las que me seguís desde hace tiempo, podéis ver que da un resultado muy bueno. Es un producto caro, pero yo ya lo tengo casi dos años y como veis no he tocado pan aún, no sé del fondo. Y ya está chicas, pues realmente tampoco, tampoco quiero extenderme más. Quería enseñaros simplemente los que han sido mis productos favoritos del mes de mayo. Me gustaría que vosotras me dejarais en comentarios cuáles han sido los vuestros, para yo que sé, tomar nota por si hay alguno que me interese, que a mí también me gusta y aprendo mucho de vosotras. Y ya está, así que nada, solo me queda desearos un buen fin de semana, que muchísimas gracias por seguirme siempre, por estar ahí, por vuestros comentarios positivos, clicando siempre en me gusta, por todo, por todo, por todo. Así que nada, muchísimos besos y hasta la próxima. Chao. Chao.